Sí. Buenos días. ¿Se escucha? Vale, buenos días. Pleno, sesión extraordinaria, telemático del Ayuntamiento de Tía, con un único punto en el orden del día. Y primero, si no me fallan las cuentas, parece que no está conectado ni Mami, ni Amado, ni Saray, ni Gemma. Quiero interpretar que no están conectados ninguno de los cuatro, por lo que yo detecto aquí. Sí. Pleno extraordinario, con un único punto en el orden del día, pues tuvimos que suspender el pleno presencial ordinario del mes de diciembre, que tenía, creo que eran cuatro o cinco cosas en el orden del día. Hoy, en este extraordinario, solo hemos querido poner un único punto en el orden del día, por cuestiones de plazo. El número de expediente 2020 barra 10903V, convenio de colaboración de la Consejería con la FECAM para la redacción de los planes para el clima y la energía sostenible, los pases. Saben ustedes que en el año 2019 asumimos el compromiso de incorporarnos al pacto de los alcaldes y era adherirnos a la iniciativa y en el transcurso del 19 hasta el día de la fecha, pues también le hemos hecho un encargo al Instituto Tecnológico de Canarias para que nos vaya orientando y viendo las pautas a seguir de cara a cumplir todos y cada uno de los objetivos, los objetivos en el año 2030. La premura del tiempo, la finalización del proyecto y no nos dio ni siquiera tiempo de llevarlo a comisión informativa, se les hizo llegar a todos y cada uno de los miembros de la corporación el documento, siendo consciente de que es un documento amplio y extenso, que lleva un tiempito, y sin más, no le puedo pasar la palabra al secretario porque no hay nada que dictar, no se dictaminó en comisión informativa, pero sí me gustaría pasarle la palabra a la concejal de Medio Ambiente, Carmen Gloria Rodríguez, que es ella quien va a hacer la exposición de este punto en el orden del día. Gracias. Ahora esto era... Yo me desactivo. Sí, sí, sí. Ahora, buenos días a todos. ¿Se me escuchan? La presentación hoy de los resultados del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, en Adelante Pase, es la continuidad de un trabajo que como bien decía el alcalde se viene realizando desde noviembre de 2019 cuando declaramos la emergencia climática y posteriormente la adhesión al pacto de los alcaldes. En la redacción del documento adjunto realizado por el Instituto Tecnológico de Canarias se han tenido en cuenta las propuestas aportadas por la ciudadanía a través de la encuesta. El pase se estructura en dos bloques. Por un lado se encuentra la mitigación en la que se reúnen los resultados obtenidos del inventario de emisiones de referencia tomando como referencia el año 2012 para identificar las mejores líneas y medidas de actuación respecto a la reducción de las emisiones de CO2. Y por otro lado está la adaptación en la que a partir de los resultados de un estudio de evaluación de riesgos y vulnerabilidades se han seleccionado otras acciones necesarias para contribuir a frenar el cambio climático. Las políticas municipales en materia de lucha contra el cambio climático deben ser reales y vinculantes y requiere del esfuerzo conjunto de todos los sectores sociales implicados administraciones, empresas, organizaciones sociales y ciudadanas. A la vista de cuanto antecede resulta procedente proponer al Pleno Municipal la aprobación del pase ya que sin el compromiso y el acuerdo de todos no se podrán alcanzar los objetivos comunitarios de reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030. Muchas gracias. ¿Alguna que otra intervención por el Partido Popular? ¿Va a intervenir alguien por el Partido Popular? ¿Quién? Ah, vale. Tienes que desactivar el tubo. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, no sé si me escucha bien. A mí sí me gustaría preguntar lo que es a la concejal, bueno, el por qué el retraso. Bueno, porque creo que esto hay que presentarlo antes de finalizar lo que es el año. Sé que se llevaba lo que es al Pleno de la semana pasada que se suspendió In Extremis y sí me gustaría preguntarle si puede profundizar lo que es algo más en algo tan importante que es verdad que se ha llevado lo que son a todos los ayuntamientos, pero sí me gustaría escuchar algo más de lo que son las líneas estratégicas del municipio de Tía y que quiera afrontar para lo que es el futuro en este proyecto que tiene que llevar a cabo para poder adherirse lo que son a los fondos. Gracias. Vamos a ver dónde está aquí. Desactivar el audio. Voy a darle la conexión a Carmen de nuevo y yo si quieren intervengo también al final. A ver, ¿qué fue esto aquí? Carmen, ¿dónde está? Por aquí. Carmen, bueno. Sí. Carmen. Sí, agradezco Pepe que luego al final también me eches una mano, porque tú tienes más reciente también lo del tema de las acciones. Vale, nada, el retraso se debe sobre todo porque bien es cierto que son dos años para consultar el plan de acción, pero nos cogió el año de pandemia de por medio y es por ello que le hemos pedido una prórroga a la Comunidad Europea y ya está no la concedida. A ver, lo que se ha estudiado ha sido cinco sectores y va a haber distintas medidas, por ejemplo, en transporte, que se está trabajando con el plan de movilidad. En residuos también se va a intentar hacer una mejor clasificación ajustándose a la ley europea de residuos y se viene trabajando en distintas líneas para disminuir las emisiones de CO2 mediante el cambio de luminaria por alumbrado LED y, nada, algunas estrategias más, Pepe, que recuerdes, las que se vienen. Gracias. Gracias, Carmen. A ver, desactivar. Miren, como bien decía la concejal, tuvimos que pedir plazo porque estuvimos contra reloj con el Instituto Tecnológico de Canarias, quién es el que nos hizo el inventario, porque nosotros no teníamos capacidad técnica dentro de la casa para poder desarrollar lo que es el inventario. El personal técnico de la casa le entregó toda la información que solicitó el Instituto Tecnológico de Canarias y en qué afecta eso directamente al Ayuntamiento de Tía. Usted sabe que tenemos que asumir el compromiso de tener el documento del pacto por los alcaldes vigente, la auditoría energética y el plan de movilidad. Eso conlleva la posibilidad de poder acceder a varias líneas de financiación de la comunidad económica europea. En cuanto a energía se refiere, qué es lo que llevamos, qué es lo que estamos trabajando en cuanto a energía se refiere y que va acorde con este documento y que no lo podemos dejar de la mano porque si no, no conseguimos los objetivos. Pues miren, ver todos y cada una de las potencias de los suministros eléctricos, propiedad del Ayuntamiento de Tía, reducir los consumos en todas y cada una de las dependencias y también está el tema del alumbrado público, que ustedes saben que el alumbrado público del Ayuntamiento de Tía, casi todo es vapor de sodio y eso sí significa que contamina y el consumo desorbitado. A día de hoy estamos dándole prioridad a ese tema. Les puedo decir que a día de hoy el 24% del alumbrado público en el municipio de Tía ya es LEC y estamos trabajando con proyectos redactados ya para darle prioridad a la financiación en los próximos meses. Tenemos redactado el proyecto del pueblo de La Somada, el proyecto de alumbrado público del pueblo de Conil, proyecto de alumbrado público de las calles Marte, Júpiter y Plutón, proyecto de alumbrado público de las calles César Manrique y todas y cada una de las inmediaciones de la zona de Martínez a Bolafio, el proyecto de alumbrado público de la zona de la calle Francia, el proyecto del alumbrado público de la calle Teide y todas las callitas pequeñas, peatonales, hacia el pantalán del muelle, que ese ya está en la fase final de la adjudicación. Y en principio estos son los proyectos que ya están finalizados y casi ya visados y con todas y cada una de los informes para poder ir sacándolos adelante. Esto es en materia de alumbrado. Luego también tenemos en materia, dentro del inventario de proyectos que solicitó la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias a todos y cada uno de los ayuntamientos, pues nosotros mandamos una relación de proyectos e iniciativas. Hay más de 40 que tienen licencia y otros están en el camino para poder conseguirlo. Tenemos proyectos también que tienen que ver con el plan de dinamización, innovación y calidad de la oferta complementaria en Puerto del Carmen. Tenemos proyectos de movilidad. Los proyectos de movilidad van acorde con lo que es el plan de movilidad y eso afecta a la Rambla, Islas Canarias, Rambla, Islas Canarias, Calle Noruega, calles de acceso principal a Puerto del Carmen y, si mal no recuerdo, el camino de olla limpia para darle conectividad al carril bici, que ya está también el proyecto finalizado. Y luego también se ha trabajado en proyectos de agua. Proyectos de agua que tiene que ver. El primero, que es el más importante, es con la financiación europea, permitir la ampliación de la depuradora de 8.000 a 12.000 metros cúbicos. Después tenemos el proyecto de saneamiento de la parte alta de Tía, finalizado y con licencia. Proyectos de agua potable para Conil, proyectos de agua potable para La Somada. Y en estos momentos, GESPLAN está terminando los colectores de agua regenerada y saneamiento de Machir y La Somada. Se sabe que la normativa europea obliga a que todo el que tenga más de 1.000 habitantes a tener los proyectos redactados, porque estamos penalizados. Y en función de eso, pues nos han obligado a ir redactando los proyectos. Y creo, si mal no recuerdo, que en economía circular tenemos también que adaptarnos, adaptarnos dentro de las fechas previstas, a lo que es el quinto contenedor. Y en ello estamos trabajando para el quinto contenedor y también la posibilidad del concurso. Eso es en líneas generales, es un documento abierto, un documento flexible y un documento que se puede ir admitiendo cualquier tipo de propuesta. De lo que se trata es darle el visto bueno por el pleno del ayuntamiento y cargarlo en el sistema que tiene la Comunidad Económica Europea antes de que finalice el año, que es la prórroga que nos dieron. Si somos capaces de aprobarlo y cargarlo, pues creo que vamos a ser el primer ayuntamiento que lo tiene en Lanzarote, el resto de las islas, si hay otros que van más avanzados. Yo, por mi parte, si alguien más quiere intervenir. Partido Popular. ¿Sí? ¿Se me escuchan? Ahora sí. Sí decir que nosotros, el Grupo del Partido Popular, va a votar a favor. También quisiéramos que coste en acta. Hay compañeros, tanto Saray como Gemma, que les ha costado entrar a este pleno. Creo que Saray al final lo pudo conseguir. Gemma no lo ha conseguido para que coste en acta, que debe haber algún problema informático que no deja conectar a la compañera. El resto de compañeros sí están aquí. Como decía, nuestro voto va a ser a favor en este punto. Y bueno, en otros plenos donde haya ruegos y preguntas, preguntaremos más en profundidad sobre cada uno de los proyectos que usted, alcalde, ha comentado. Muchísimas gracias. Miren, en cuanto a las conexiones, yo he admitido a dos, pero como no veo las imágenes, no sé quién será. Uno que se titula aquí, redes sociales, y hay otro que es Redmi 9. Pues Saray sí la veo por aquí, que está conectada desde el inicio. Pero aquí tengo dos que no sé quién son. Para que el secretario a la hora del voto, si me pueden decir, o si saben quién son. Es Redmi 4, Redmi 4, redes sociales, pero no sé. ¿Eh? Vale, y Redmi 4, ¿quién es? Pues no sé, no sé. Vale, pues entonces, sometemos el asunto a votación. ¿Votos a favor? Espera, a ver. Sí, 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 sí. Yo interpreto que están todas las manos levantadas. Vale, pues se aprueba por unanimidad. Y antes de finalizar, aprovechando que estamos todos, posiblemente haya que convocar otro pleno extraordinario. Pues si no es mañana, hoy es martes. Si no es mañana miércoles, será el jueves. Porque había una ordenanza, información pública, y hay una alegación. Una alegación que en principio todo indica que es para estimarla. Una alegación de la Cámara de Comercio, pero debería, para poder estimarla, hay que convocar un pleno. Si somos capaces de que el boletín nos reserve la publicación el 31, porque si no, para nada lo hacemos. Si no somos capaces de publicarla, no tiene validez, pero les diremos algo en el día de hoy. Y si lo convocamos miércoles o jueves, lo haremos también telemático. Y si les parece bien, pues a primera hora para no perder el día. Pues, gracias. Buen día. Buen día. Buen día. Voy a finalizar, finalizar. Redmi no sé quién fue. No sé. Para que se grabe todo esto.